Seis y veinticinco en la Victoria, una cámara de seguridad captó un impactante atropello que dejó tres heridos, entre ellos a una madre de familia con su bebé de dos meses que se encuentra grave. Lamentablemente el chofer que ocasionó el hecho cedió a la fuga. Las imágenes son impactantes. El choque de dos vehículos ocasionó que uno de ellos se desviara de su camino, se subiera a la vereda y atropellara a tres personas. Entre ellas a una madre de familia con su bebé de tres meses de nacida. El hecho ocurrió entre las siete y ocho de la noche en la cuadra cinco del Girón Unanue en la Victoria. El vehículo que ocasionó el accidente viene a toda velocidad por el Girón Unanue. Al cruzar la avenida Luna Pizarro es impactado por otro vehículo. El chofer al parecer no puede controlar el auto y se sube a la vereda. Tanta era la velocidad que los peatones no tienen tiempo de esquivarlo. Entre ellos una madre de familia quien llevaba a su bebé en un cochecito. La niña es la que está grave. Estaba en el regalieti y la pasaron para el hospital del niño para ir a operarla porque tiene una fractura en el cráneo, en la parte de atrás y en el femur. Deisi Osco Otomairo, de 37 años, quedó gravemente herida y su bebé atrapada debajo de un auto estacionado. Uno de los propietarios de los carros afectados narró el dramático rescate. Nos agachamos debajo de la elantra del vehículo que estaba atrás y vemos un bultito y era la niña. Entonces, no por la euforia, la adrenalina que sentíamos, hemos levantado el vehículo prácticamente para un costado. Todas las personas que hemos estado acá nos hemos unido, lo hemos levantado y hemos podido rescatar a la niña. La otra víctima del accidente es Agustín Ramírez Blacho, de 61 años, y un ciudadano venezolano. Le pregunté qué pasó y me dijo, vi una luz y no me acuerdo de nada. Porque claro, se escucha un freno en seco del carro blanco, que es el que no pudo llegar a chocarlo. Y claro, luego mi padre ve la luz y lo único que hace es cubrirse y lo levanta y lo empuja hasta acá. Lo empujó cerca de cuando será, unos 25 metros más o menos. La imagen también muestra a un perro que logra salvarse del atropello. Lo más indignante es la actitud del conductor. Baja del vehículo, se toma la cabeza aparentemente sorprendido. Se acerca al lugar donde vecinos y transeúndes intentaban por todos los medios rescatar a la bebé. Él solo mira, se mezcla entre el tumulto y se fuga caminando. Quiere encender el carro e irse a la fuga. Como ve que no puede, baja del vehículo, ve lo que ha ocasionado, ve el accidente, escucha que estaban gritando por una bebé que estaba debajo de un vehículo. El señor agarra sus cosas y se retira, se da la fuga. El vehículo está a nombre de Renulfo Yata Santa Cruz, de 25 años, quien habría estado manejando el carro. Nosotros estamos muy indignados porque el señor hasta ahora no se presenta. Y la clínica ya nos ha informado de que el seguro va a cubrir una parte, pero no todo. Además de eso, piden a las autoridades colocar un semáforo o rompe muelle para que los vehículos transiten por este lugar a menor velocidad.